Amadísimo Protector mío, San Antonio, Géme aquí a tu pies plenamente confiado, En tu poderosa intercesión, Mírame con aquel espíritu de dulce Y tierna compasión con que mirabas a los pobres, Pobre soy yo, santo mío, me veo lleno de miserias, La vida para mí es continua lucha, pan de felicitad, De alegría, de salud, de paz, de virtud, Cuánto me hace falta y cuánto espero de tu amorosa protección, Otorgámelo, te lo pido humildemente, Para que tu nombre de taumaturgo sea nuevamente glorificado, Creo en tu poder, espero en tu bontad, Amo tu corazón de Padre y bendigo a nuestro Señor, Que te hizo grande en la tierra y en el cielo. Amén. Caridad divina de San Antonio Distinguió a San Antonio, el serafín de Asís, San Francisco, Con particular amor, No ignoraba sin duda que, como buen hijo suyo, Era otro serafín de calidad. ¿Quién podrá adivinar la ternura de su amor a Jesús? ¿Aquella escena en que el niño Dios se recrea En los brazos del santo puede servir para hacernos adivinar Sus éxtasis, sus delicios, sus ternuras seráficas? ¿Qué ejemplo para mí frío, miserable, pobre, pegador? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora, y es siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora, y es siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora, y es siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros, Tuo reino, Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro, Pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendida tú eres, Entre todas las mujeres, Y bendido es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecatores, Ahora, en el ahora, De la nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu y Santo, Como era en el principio, Ahora, Y es siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Alegre, Señor, A vuestra iglesia, La devota y humilde oración del glorioso, Santo Antonio, Vuestro siervo, Para que seamos siempre socorridos, En esta vida, Con los auxilios de la gracia, Y merezcamos conseguir después, Los gozos eternos, De la gloria, Por nuestro Señor Jesucristo, Que con vos y el Espíritu Santo, Vive y reina, Por todos los siglos de los siglos. Amén. Predicador regrello, Ruega por nosotros, Antonio Beatísimo, Para que por tu intercesión, Alcancemos los gozos de la vida. para que por tu intercesión, El abuelo, Marta,